Transmisión desde New Jersey Estamos en New Jersey Transmisión desde New Jersey Estamos en New Jersey El carro café Y antes tengo aquí a Albert Mena Que tiene un invitado Que ha querido utilizar este medio Para dar una información señor Dígame a don Albert Claro que si el amigo Jorge Guillén Que también es parte de todo el concepto De Jey, del hermano Jey Martin También a nivel de sociedad con los supermercados Hablamos de supermercados hace unos minutos Y el quería Que nos dejáramos pasar por alto una feria Bien interesante que tienen Y hablar un poquito de todo esto Adelante Jorge Si muchas gracias Muchas gracias por venir Muchas gracias por estar aquí La verdad que muy emocionado Tengo, yo soy un oyente del mismo golpe De más, desde el principio Desde Los Tapones en la capital Muchas gracias Los Tapones en la capital Ya lo sabe Bueno, gracias por la oportunidad Lo que quiero recordarle A la comunidad de aquí De Estados Unidos De Nueva York sobre todo Y publicarlo Es que nosotros somos parte De la Asociación Nacional de Supermercados Que es una entidad Que asocia A los dueños de supermercados independientes De la ciudad de Nueva York Que son más de 200 Y más de 400 supermercados En toda la costa este de Estados Unidos Y que esta semana estamos celebrando Lo que es el tradicional Feria comercial El Trade Show Que es un evento de dos días Que atrae la atención De todos los compradores Y trae a todas las empresas Locales e internacionales Y es un evento Que marca un hito Dentro de lo que son Los supermercados independientes Porque es el evento más grande Que hay De supermercados independientes Que por demás está decir Que la mayoría De supermercados Son de propiedad De dominicanos Es interesante Entonces cuando va a ser La actividad por favor Si como no La feria es El viernes El miércoles 14 Y el jueves 15 de agosto Aquí mismo en New Jersey En el Meadowlands Expo Center Y va a contar con la participación De más 200 compañías De todas partes De Latinoamérica Y sobre todo De República Dominicana Muy bien Bueno ahí está Muchas gracias Ahí está la invitación Gracias Jorge Realmente por este Por este dato En el día de hoy Mira Yo quiero Dar la Gracias Verdad Tengo aquí al señor Tilo Rivas Que está con nosotros Tilo Rivas Es un Dominicano prominente Que reside aquí En New En New Jersey En New Jersey Realmente Tilo como estas Como te sientes Y cuéntanos Todas las cosas Que han pasado Con la comunidad dominicana Aquí en New Jersey Bueno son tantas cosas Que tal Buenas Primero quiero felicidad Primero quiero felicitar Por ser rey Nuestro rey Del desfile Muchas gracias Gracias En New York Bienvenido Y felicitaciones Bueno Han sucedido Tantas cosas En New Jersey A través de los años Resulta que estamos Nosotros Involucrados Solamente en la Política Y en labores sociales Sino también Estamos involucrados En el desfile Dominicano Del condado Hawkson Aquí en New Jersey Por cerca de 17 años Muy bien Y cuando va a ser Va a ser el domingo 15 de septiembre Próximo mes Ah pero nosotros Tenemos que volver More No necesito una transmisión Especial No no Vamos a hacer No se tiene así Si 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 Para el 15 de septiembre Una transmisión Histórica Para hacerle una transmisión Histórica Histórica Claro si porque Por todo lo alto Una cosa muy importante El desfile está Dedicado a carro café Exclusivamente Ah muy bien El desfile de New Jersey Que sorpresa Oiga este dato El desfile de New Jersey El próximo día 15 de septiembre Está dedicado a carro café Pero mira como se pone More El se pone como malo Pero no se embale more El se embale Sale huyendo Tenemos que hacer Una transmisión Histórica Mira Tilo pero tengo entendido Que usted tiene Grandes contactos Con las altas esferas Políticas De los Estados Unidos No Si somos oficiales Electos Desde hace 22 años Oficial de que Yo soy juez En el estado De New Jersey Ajá Pero anteriormente Fui comisionado De la ciudad De Union City Por una cantidad De años Y también Parte del Miembro Del Del Condado De Hudson Si Presidente del Condado de Hudson Por 16 años También Hemos estado Envuelto Pero no solamente En la política Sino en la labor Social Si Tantas cosas Que hay que hacer En favor De la comunidad Hay Exactamente Tantas cosas Que hay que hacer En favor De la comunidad Tú sabes Que la comunidad Hay que ayudarla Y especialmente En nuestra comunidad Dominicana Hay que ayudarla Para trillar el camino No solamente Para los que estamos aquí Sino también Para aquellos Que están por venir Y nos enfatizamos Mucho En la niñez En la juventud Para que no se descarríen Tratarlos De llevarlos Por el buen camino Muy bien Usted Bueno Usted reside aquí Ya usted es un juez Usted es un funcionario Eh Verdad De la administración Pública Pero usted Con cierta regularidad Va a la República Dominicana Porque ya usted Me hizo referencia De años A Donde nosotros Éramos habitués De la esquina De Texas No Y entonces Oye Me trae recuerdos Importantes De que parece Que usted también Iba a la esquina De Texas Claro Allí coincidíamos Entonces Partíamos Y hablábamos De todo Pero usted Va a comprar pan ¿No? No Porque en la esquina de Texas No solamente pan Ajá Se compartía Se hablaba No No Se pasaron Muchos momentos Agradables Inolvidables Inolvidables Por demás Mores Definitivamente Pero que No habían nacido No 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 Mores No era Ni un suspiro Cuando es No Ni un suspiro Ni piropo Ni piropo Yo creo que Ni don Ni don Ramón Ni doña Ana Se conocían Ajá ¿Pero en qué edad En qué año? Bueno Dijo usted Sí se conocían Ya No por eso Era 90 90 y pico 90 ya En 90 91 92 Exactamente Es por ahí Pero ya se conocían Ya se conocían Don Tilo Tengo entendido Que usted También es amigo De los presidentes Americanos Perdón Que usted es amigo De los presidentes Americanos Bueno Fuimos Muy allegados A A Mr. Obama Oh Y a Hillary Clinton También Resulta que En una ocasión Cuando vamos a retratarnos Yo digo Bueno Yo soy dominicano Y dice Oh Those dominicans Como diciendo Ah Esos dominicanos Se las traen ¿Quién dijo eso A Bill Clinton? No No Hillary 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 Clinton Ah que para mí Es Hillary Él también Él me está diciendo ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama la señora? Hillary Clinton Para mí Para mí Para mí es Hillary Hillary Y para él Para Albert Albert Es como Hillary La señora Clinton ¿Cómo se llama? Hillary 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 Mi amiga Tu sabes que yo Cuando viajo Yo me cambio el nombre ¿Y cómo tú te llamas? Ryan Hillary Court Dole Jota? Dole Jota Dole Jota ¿Llego una vainita? Llegó una vaina ¿Verdad? La clave en la guagua de una vez Claro No voy a subir con eso Señores A todo esto Ustedes Qué bueno Ustedes vean Dole Jota Que se para Es porque le trae Una cosita Y es la guarda Con el repeto Dole Jota Pero esa maleta suya Va ahí encendida Un saludo a mi hermano David Valvercho, que está activo. Ajá. Cien por ciento. Tú sabes que estoy firmado con una marca de ropa. ¿Verdad? La marca Lydis, me traje la nueva colección. Oh, muy bien. Para que tengan una idea. Cochi, mire, sería importante, aprovechando el comentario que hace doble jota, que Albert diga a los amigos que ha visitado aquí en Nueva York. ¿Cómo se llaman los amigos tuyos? Bueno, tenemos ahí a Henley. Sí. Henley está por ahí. También está Marcus. Eso se llama. Está Arthur. Eso se llama. Exactamente. Y doble jota, ¿cuál es el amigo suyo? David Valvercho. ¿Quién? Cejón. Niño mamacito. Mampara. Muy bien. Mampara. Mira, pues, bueno, Tilo, gracias de verdad por venir aquí a compartir. Estamos muy encantados con este lugar tan hermoso, de mucho prestigio, realmente, que eleva el nivel gastronómico de la dominicanidad. Gracias, Tilo, de verdad. Y qué bueno conocerte y compartir contigo. Qué bueno. Quiero aprovechar también de parte del alcalde Brian Stack, que también es senador, de enviarte un saludo muy cordial y también para la comunidad en general, por estar aquí en Union City, que obviamente carro café al venir aquí con esta iniciativa ha sido de mucho impacto para la comunidad. O sea, proyectando las cosas positiva. O sea, proyectando las cosas positivas que los dominicanos podemos hacer. Muy bien, muy bien. Muy bien, bueno, pues, muchas gracias a Tilo, que ha estado con nosotros. Hay que agradecer a los auspiciadores, por favor, Albert y José Limones, por favor. Sí, señor. Sí, señor. Primero, agradecer a carro café por recibirnos en el día de hoy con tanto cariño. Recordar a las personas que estamos aquí en carro café, New Jersey. Usted está a tiempo, puede venir para acá, puede estar compartiendo con nosotros, nos podemos tirar fotos, vamos a cenar luego que se termine la transmisión. O sea, que nos vamos a quedar aquí un rato más compartiendo. Sí, es. Con todos esos dominicanos que nos dan seguimiento a través de los diferentes medios y redes sociales, día a día a todos nosotros. Así que arranquen para acá, porque estamos en carro café, New Jersey. Atención, doble jota. Hola, tío. ¿Cómo se llama la mejor bebida de chocolate de la República Dominicana? La chocorrica, sin duda. La chocorrica. El sabor inigualable de tu chocorrica de siempre ya está en Estados Unidos. Consígela en tu supermercado o bodega favorita y disfruta del sabor preferido de los dominicanos, porque la vida es rica. Ay, sí, atención, disfruta de una vida sin filas en el banco, transacciones seguras y de resolver tus diligencias rápidamente. Así que abre tu cuenta digital descargando la app de Ban Reservas en Google Play o Apple Store. Ahí eso está libre de cargos y sin cobro de comisiones. Esto es Ban Reservas, el banco de todos los dominicanos. A todo esto, yo no sé ustedes, pero a mí ya me trajeron mi vestida de novia, ¿eh? ¿Y ustedes soportan una? Ay, sí, cómo no, no. ¿Quiénes soportan aquí, atención aquí? ¿Quiénes soportan aquí una vestida de novia? Aquí allá levantando, claro que sí. Vestida de novia. Con este verano se soporta una vestida de novia y gracias a Cervecería Nacional Dominicana, ¿eh? Para esta calor, ¿eh? Muy bien, bueno, también tenemos que agradecer a nuestra gente de Basílica Medical, que es un grupo de clínicas de la comunidad que ofrecen servicios a los dominicanos con seguro y sin seguro. Ahí está Basílica Medical. Y también agradecer a los servicios, los servicios migratorios de Namán al Monte. Es decir, bueno, ese es bueno de verdad, servicios migratorios. Tú sabes, More, More, que yo tengo vista de águila. Sí, sí, sí. Tengo vista de águila y veo de lejos y sé distinguir cuando hay mujeres hermosas y talentosas. ¿Cómo? Eh, mi hermano, te esperas, pero yo quisiera también que viniera y compartiera un rato con nosotros, Lady Álvarez, mírala ahí mírala ahí pero ven, pero va eh, eh, eh eh, eh eh, eh doblejo, doblejo está como nervioso, ¿y qué fue? de último minuto, ¿de dónde tú la conoces? ella trabaja en de último minuto es verdad, exactamente, bueno Lady, que está aquí con nosotros en el día de hoy muy bien, Lady ay, qué alegría verlo, ay, gracias jajajaja jajajaja vamos a dar gusto, que está como el iPhone 4 ¿cómo? sensible al tacto jajajaja pero ¿por qué me abrazan así? Lady, porque te veo inofensivo jajaja, y bailé con Lady ayer en la parada ¿usted bailó con Lady? ayer en la parada dominicana yo soy un señor inofensivo yo soy como Michael Miguel sí, sí cuéntame Lady Lady, qué bueno que tú como buenos ibaeños como buenos ibaeños bailamos ayer muy bien bueno Lady, estuviste por aquí también disfrutando de la parada tú como periodista dame una opinión eh, pormenorizada de lo que viste ayer en esa fiesta de la dominicanidad yo creo que los dominicanos tenemos que sentirnos muy orgullosos don Jochi porque lo que se vio ayer en las icónicas calles de la ciudad de Nueva York fue algo muy impresionante nosotros que venimos de Santo Domingo de la República Dominicana ver a todos los dominicanos que viven acá en la diáspora tirarse a las calles celebrar pasarla súper bien poner en alto la dominicanidad yo creo que fue fue algo que a mí me paró los pelitos yo no sé a ustedes o sea que felicidades a todos los dominicanos que viven acá que nos representan a nivel internacional y que que ponen en alto la gente buena como somos nosotros los dominicanos tú sabes Jochi que la edita buena la transmisión que hizo ayer si de verdad hay que valorar eso un gran esfuerzo tú la estabas viendo si la vi la vi bien bonita nítida bien si bonita y como tú la estabas viendo si tú estabas en una también si lo que pasa es que tenemos un monitor ahí que vemos una cosa lady es la primera vez que tú participas en una parada dominicana no es la segunda vez segunda vez la primera vez que vine fue a la parada dominicana del Brahms primera vez en la de Manhattan pero me encantó lo que vi ayer lo vi a usted de lejos porque como buen reír se dejó ver poco no no oye mano ayer lo pasamos bien pero de verdad que me sentí muy contento con las manifestaciones de cariño lady da las redes sociales tuyas estás trabajando tanto como dijo el maestro doble jota de ultimo minuto no si ajá cuéntame de eso el maestro de dar las redes porque tú cogiste el celular de una vez de que dijeron que iban a dar las redes ese moreno que está ahí el celular de una vez bárbaro que es hambre que tú tienes Dios mío Dios mío Dios mío te voy a decir algo yo sé el hernández si algo tienen los hombres es que no se tiran pa'lante entre ellos ay 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 se mató por favor los doble jota no dame no los hombres no suelen exponer lo que más feo lo que varón feo mamacita lo brillaron dime lady bueno la gente puede ver el trabajo que hacemos en The Ultimo Minuto a los Fox Media Group por ahí estamos brindando como siempre lo mejor de la dominicanidad porque para eso estamos ahí en The Ultimo Minuto para proyectar todo el talento la gente pudo disfrutar todo lo que estaba pasando ayer a través de The Ultimo Minuto y como ya usted lo pidió lo voy a dar ajá por favor me lo veo me pueden seguir en Instagram arroba lady 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 no me hagas de comentores Si te veo comiendo Te retiro mi amistad Porque ya lo tuyo sería gula ¿Y qué fue lo que tú hiciste? Yo te voy a decir Y lo voy a tirar para la Amado No me diga a mí Que él hizo lo que hizo No, no, no Fuimos a un sitio de carne Yo le dije, señores Que ya yo tengo que comer Se metió dos libras de carne Literal En un sitio muy famoso Que venden diferentes cortes de carne Y arrancó a comer carne Pero doble, usted que lo vio, dígalo Yo lo vi Dando un ejemplo Ahora, Rochi Acuérdate que él pasó trabajo Yo sé Yo le metió oye la vaina Ahora doble De parte de leche Una persona es que uno no se meta con la otra Pero wow Yo lo que estoy contento Es que voy a poner a comer un chingo de arroz ahorita ¿Verdad por qué? Ah, que hay arroz de toco ¡No! Fácilmente me apunto yo también Sí ¿Cómo? Él dijo que la especialidad Yo tengo que hacer una pregunta Yo quiero hacer una pregunta a la More En el orden personal More Si donde venden pan Es una panadería Donde venden carnes Es una carnicería Cuidado Donde venden queso Hay que hacer un gancho ¿Qué sería? ¡Sí! Pues bueno, no te temes Deja el micrófono ahí Vete ya Bájate por hoy Bájate por hoy Deja el micrófono ahí Tú sabes que yo quería hacerle la More El cuento del rompecabezas ¿Y qué pasó? Ahora tengo que armarlo ¡Ey! Se puede ir Se puede ir ya Puede salir del micrófono ¡Ey! Y estos chistes Dios mío Como diría Ñonguito Vete con esos chistes Una puerta en el cómedicolón Una puerta Sabe lo que yo Yo voy a tu huele Acuérdate que tengo vista de águila Sí, sí Y creo que vi a Tony Bravo Tony Bravo ¿Dónde está Tony? ¡Eh, Tony Bravo! ¡Eh, Tony Bravo! Ese sí canta bien No, no solamente ¡Venga para acá maestro! Tony Bravo es el dueño de las bohemias en Nueva York ¡Gracias, gracias! ¡Algo, Tony! ¡Algo, Tony! ¡Aquí no hay! ¡Qué beneficio! ¡Aquí no hay, hermano! ¿Todo bien? No lo abrace así ¡Gracias, Tony Bravo! ¡No tiene problema! ¡Tenme tuya! ¡Mira! Tony, venciéndate hombre Tony, el dueño de las bohemias en la ciudad de Nueva York Tony, bienvenido a esta transmisión ¿Cómo estás? ¡Ah, encantadísimo de saludarte y de vernos aquí canal! ¡Alegre siempre! Y es un honor el poder estar en esta casa Donde compartimos tantas anécdotas por tanto tiempo Tanta historia Y aquí estamos Recibiendo ese caluroso abrazo de la gente que los quiere Tú sabes que es Tony Bravo Que la gente lo conoció en República Dominicana Cantando en la banda de Aníbal Bravo ¡Claro que sí! Se ha mandado de ese frente, maestro Un hombre impresionante ¡El comandante! El comandante es el comandante Aníbal Bravo Y vino aquí a Nueva York y de repente se ha adueñado de todas las bohemias Como dice Jochi No hay un sitio donde no cante Tony Que la gente no vuelva y repita ¿Cómo te sientes con eso Tony? Bueno hermano, más que agradecido de que la gente todavía nos tenga ese aprecio por tantos años Que donde quiera que siempre acudimos a hacer la música, llevar la música Nos dan esa distinción, ese apoyo, ese respaldo Que no tengo con qué agradecerle tanto cariño de la gente Tanto en Long Island, en todo el área de ti estatal ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Tony, ¿en algún momento has pensado hacer algún disco inédito? Volver con la banda Los tengo, los tengo Tengo canciones escritas por mí Otros autores, amigos Que me han hecho llegar cosas Como el maestro José Vigilio Peñazuazo Que me ha hecho llegar cosas también Mario Díaz Y por ahí buscando el hueco cuando llegue el momento Pero no descarto jamás la idea de estar con una orquesta de merengue Como siempre me ha gustado también ¡Qué bueno! Tony, ahora mismo, por ejemplo Fíjate, cuando decimos que tú eres el rey de la bohemia Es porque tú estás en diferentes lugares aquí en la ciudad de Nueva York Pero hay algunos donde tú frecuentas con asiduidad realmente Este mismo lugar, Caracas, me ha dado espacio por alrededor de 13 años 13 años trabajando en Carro Café Brooklyn Y ahora con esta nueva idea, con esta nueva propuesta Pues estamos negociando para también venir a esta casa Que como dije, inicié con otro nombre cuando estaba en este lugar Con otro nombre Es donde prácticamente inició mi carrera a nivel de solista En todo el área triestatal Fue acá en este lugar Cuénteme, un dato importante con relación a Tony Tony comenzó en la región sur del país Es de la provincia de Bauruco Sí, así es Y Tony era el rey de los festivales para esa época Y el fuerte de Tony precisamente no es el merengue ¿Y cuál es? El bolero y la balada Bueno Ahí están entonces porque es tan exitoso Realmente con las bohemias Gracias, Jorge No, pero gracias a ti Bueno, tú sabes que ahora estamos en esta época En esta época de la comunicación digital Y por eso siempre es bueno que tú le digas a la gente Dónde puedes seguir tus trabajos Vía las redes sociales Muchas gracias, Jorge En esta super carretera de información Sí, sí Perdón, perdón ¿Qué lady quiere preguntar? Una pregunta porque sabemos que Tony es uno de los artistas más queridos Acá en la comunidad dominicana de los Estados Unidos Pero los dominicanos que estamos allá Que queremos embriagarnos Darnos ese gustico ¿Qué? Yo lo metí a embriagar ¿Qué? 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 Bueno, de hecho hoy en septiembre Para la semana del 20 de septiembre Estaré agotando algunas actividades Y ojalá poder también ir ya de manera personal A la plataforma que ustedes tienen allá Poder también saludar a la gente más directo A nombre suyo No, 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 pero te sale una bohemian es temprano todavía Ya que el productor está en Chelsea El productor no tiene gente Gracias Y entonces Ja, 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 ja ¡No te bailes que la calle está dura! ¡La calle está dura! El productor no lo que dice Chelsea Y bueno, todo sabiendo le tenemos aquí un artista Cori Bravo Cori Bravo No es mi buena Y bueno Carlos Es buen es bueno, es bueno ustedes son muy jóvenes, no conocen esta estampa exactamente, no, pero va, 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 Tony Bravo, le salió un es temprano todavía, cuando faltó la guitarra Tony, wow no, pero está bien porque yo creo que pasa, y esto es una queja, que yo lo he escuchado de grandes amigos músicos, por ejemplo, Tony ha venido aquí, como amigo a saludar al público, porque hay gente por ejemplo, a Pavel dice, Pavel, yo tengo un cumpleaños mañana para que vayas por allá y compartamos un rato trae la guitarra, para no poder ir a trabajar a mí me ha pasado a mí me ha pasado que me hayan invitado a una cena o a cualquier reunión, y cuando llego a tocar la puerta y abren, me preguntan ¿y la guitarra? ah, pues devuélvete ah, bueno, exactamente, y yo literalmente me devuelvo mira, dice la comadre Yáscara dice la comadre, no o sea, que la comadre es viva, es viva la comadre, wow ¿tú no conoces la comadre Yáscara? no, oye, la comadre Yáscara dice que, que tú eres ella joven ¿es verdad? sí ah, pues venga madre, tengo que conocerla mira, dice la, muchacho dice la comadre Yáscara que yo me, que yo me disfrutaba Tony Bravo todos los viernes en Café Rubio sí, así es es de los buenos el rubio mío, 22 años ahí el rubio mío, todos los viernes 22 años sí, el rubio, muy bueno amigo nuestro wow, muy bien ya desde el 98 ¿cuánto? desde el 98 recibiendo acá wow gracias Ochi por la distinción de ver a todos bueno, pues muchas gracias Tony ah, bueno, la red de la de Y-T en mi redes sociales Tony Bravo Music oficial con doble S para diferenciar para el número de contacto 201 921 800 09 muy bien bueno, ya lo saben mira, me voy para la calle yo de nuevo en el vehículo donde está Hay unos artículos que no quiero que se me olviden para que José Miguel se los lleve ah, sí, José Miguel que trajimos un detalle hoy que van a tener que poner en una sala en el comedor en el comedor ay, es para que lo ponga el azar es ese clavo ahí para cuando el bello te lo ponga cuando el se vaya a la sala oye, Miguel en el poque te lo va a llevar bueno esos tiros lo respetan tú pon otro cuadro cuando el va te lo pones 50 años de trayectoria tú pon un clavo ciego ahí ahí viene papi ponle la vaina dice que un clavo ciego por la vaina ey, pero ustedes son palomos ahí viene el hombre pongan por la vaina mira como te tenemos aquí presente yo voy a hacer esa entrega y lo voy a grabar para ahí ahorita y cuando me llame me llame a la cara porlo ahí viene papi atrás ay, yo por ahí a los americanos con un clavo ciego un clavo que la lloro buena además ellos van a saber dónde está un clavo y ya lo pintan del mismo color que la parada es un clavo ciego un clavo ciego sí los muchachos no alcanzan ay, Dios mío qué risa 305-619-56-51 aló, buenas hola buenas aló, buenas venga buenas tardes ¿cómo te va? estamos muy bien ¿de dónde me hablas? de Brooklyn, New York ey, Brooklyn, New York oye, Brooklyn la zona de doble J no es por el Brooklyn ahorita en el Brom en el Brom dígame hermano Elvin Caravaggio quisiera saber dónde están ubicados en Brooklyn qué ofrecen y horario ok, espérate en ese dato tienen que darlo money, money money pero tú tienes no, no, no la dirección no, lo que pasa es que él preguntó otra cosa ven esto ven que dónde están ustedes ubicados o sea, como carro café ubicados en Brooklyn y los horarios y todo eso 34-72 de Fulton Street abrimos al mediodía igual pero allá cerramos a las 2 de la mañana de las 10 semanas y a las 4 de los fines de semana ah, pero bien oye en Brooklyn y la cocina también está abierta tarde ah, no pero está bien oye bien Ernesto repite la dirección en Brooklyn 34-72 Fulton Street en el borderline entre Brooklyn y Queen ¿sabes por si os? abrimos al mediodía cerramos a las 2 de la mañana los días de semana y a las 4 de la mañana los fines de semana mi maestro pero es que va para allá hoy se entusiasmo bien pero estamos aquí en New Jersey en el 518 la 32 Street en el 518 en carro café hasta las 2 AM desde las 12 yo quiero que me la dé Albert la dirección de aquí Albert me trajo para él y el chicken ¿para qué fue que yo lo trajo? ¿dónde estamos ubicados ahora? estamos ahora mismo en carro café New Jersey específicamente en el 518 la 32 en Union City él tiene su traductor pero ahí va a seguir yo con ese chica de inglés me voy a ver de mañana pero hágame como si fuera un DJ ala hermena ¿dónde está carro café aquí en New Jersey? ¿pero de qué se ríe? ¿pero de qué se ríe? ¿pero de qué es lo que vio? estamos en carro café claro que sí esta noche seguimos bachateando ¿no? ¿pero de qué sí? ¿y cuál es la risa? ¿pero de qué es que se ríe? la calla esta Dios mío ay mi madre Jochi ¿tú sabes quién está en sintonía? ¿quién? el doctor Joseph Abreu bárbaro Joseph en Conericus en Conericus vamos a ver y saludamos a Gochi también a Pedro Nadal que me habla por Whatsapp ese sí está mirando el programa hermano querido un abrazo mira don Carlos Durán también está en sintonía y me manda el dato a propósito de lo que hablábamos ahorita de los hot dogs y del torpedo y todo lo demás óyeme bien me dice que en este momento Rico Hot Dog llega con su versión de 12 pulgadas con el torpedo oye el torpedo por sólo 235 pesos y ahí usted puede echarle la salsa que usted quiera la honey morta la barbecue mayo ajo totalmente gratis así que ya saben estamos ahí en el torpedo me gusta y usted debe es un hot dog real yo consumo por supuesto muy bien mira antes de irme al break yo quiero oye lo que vamos a hacer doble j está complicado doble j sí sí tirando tirando el último día del tipo ya usted sabe bobo doble j hoy el último día hoy hay que recoger obligado feo feo el último día sí todo el mundo tira doble j para doble j es como un cierre de campaña la logítica que le ha ido bien ya tiene el problema resuelto no 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 oye y él tiene resuelto lo escolar hoy como un cierre de campaña hay que hacerla con broche de oro pero con una mochila para el niño yo nunca le he gastado tantos cuartos en una mochila ¿cuánto me gusta acá todo? una moña oíste ¿cuánto? ¿cuánto? ¿quinientos? ¿cómo se cuenta? yo gasto quinientos y hay que dejarme aquí una Louis Vuitton y para el cierre ¿cómo se ve el asunto aquí? muy bien mira yo quiero yo quiero una manifestación de cariño ahora mismo y quiero llamada de diferentes estados aquí de los Estados Unidos que me llamen de Miami que me llamen de de Wolf de Conérico de Conérico de Los Maylands de Los Maylands de Atlantic City de los demás de todos lados ok vamos a ver de Boston de Miami de Miami ¿de dónde hables? de Boston de Boston tiene que responder oblevote en inglés cuando coja la llamada estamos aquí vamos a ver 305-6-19 56-51 hablo buenas ¿de dónde me hablas? buenas hablo buenas círculo de cariño ¿de dónde me hablas? desde Jacksonville Jacksonville con nosotros vamos a ver Jacksonville con nosotros cuéntenme mi hermano ¿cómo está Jacksonville? ah bueno aquí hay un toque de queda aquí en la oficina nosotros trabajamos para la compañía que distribuir se distribuye la Presidente ah dígala la compañía que distribuye la Presidente aquí es WJ perdón aquí hay aquí hay una gente que quiere saber que es lo que significa Chucky eh WJ que que lo significa Chucky cuando tú estás Chucky que es lo que ¿cómo te lo explico para que lo entiendas? no, no, no ahora no pero WJ tú estabas así anoche no, no pero más para allá ¿qué es lo que significa Chucky, W? déme un término bacano para yo decirlo Diablo, Chucky sí no, pero dile así mismo no, Chucky oye, para que tú sepas mire, yo soy el más viejo Chucky es cuando ya tú le diste al Romo le diste a la Juca le diste a todo no, está borracho pero está está como una media doblado efectivamente es así es así es así es así o sea vos decíslo usted ha llegado Chucky todo el día así es yo llegué a los tres así es así es oh, oh ya tenemos ya tenemos una primera llamada desde Jacksonville anótame ahí de Jacksonville ¿me voy para dónde? a los buenas buenas ¿de dónde me hablas? de Pensilvania perdón Pensilvania Pensilvania en Pensilvania de Jacksonville para Pensilvania ¿cómo está Pensilvania? cuénteme ahí se va está bien perdón estamos bien estamos bien estamos bien exactamente Pensilvania está bien disfrutando del mismo golpe desde New Jersey estaba en Jacksonville estoy en Pensilvania ahora me voy para dónde a los buenas buenas ¿de dónde me hablas? ay desde el Bronx New York en el Bronx New York cuéntame ¿cómo está el Bronx? chique ¿cómo está el Bronx? la tira de los chiques ven para acá chiques ven bueno vamos a ver en el Bronx cuéntame cómo está el Bronx con el mismo golpe venga mi querido que si tienen que si tienen que no lleve al aeropuerto mañana que si tenemos que que no lleve al aeropuerto mañana tú no quieres llevar para el aeropuerto pero claro que sí bueno que lleve a Lady dice Lady que no tiene llévame a mí que me voy mañana ay me voy en la noche me llaman esta noche para confirmar ay corazón que es que lleve a Lady al aeropuerto corazón nosotros estamos en Radio Hotel ahí lo esperamos ok muy bien pero una pregunta chiquen yo quiero que tú me digas cuál es la realidad del Bronx espérate mamá pero antes de realidad vamos a ver antes de realidad dale rompe WJ y tú no quieres llevar Lady al aeropuerto a la noche mañana yo la llevo tú la llevas claro tú tienes fuerza para llevarme ay 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 claro lo que pasa es que me fui de compra ahorita tengo muchas cosas arriba no sé caminando tranquilo no hay fuerza no hay fuerza el colibrí vamos a ver dónde estaba estaba en Pennsylvania en Pennsylvania vamos a ver espérate antes de que esto es un circuito de amistad de dónde me habla buenas aló buenas New Jersey ah pero tú estás aquí cerca estamos cerca estamos cerca mi amor está aquí lo estoy viendo en vivo ah pero muy bien mira ya tú viste dónde está Carlos Café ella está aquí dijo ¿dónde aquí? ya se quedó para allá en el fin de semana ah bueno ella está aquí pero viene para acá en el fin de semana bueno pues te esperamos ¿dónde hemos estado amores? hemos estado en Pennsylvania Jacksonville Browns New Jersey claro bueno ahora una última buenas aló los adoro perdón gracias mi amor ¿de dónde me hablas? New Jersey Johnny Solano hey New Jersey ¿cómo tú te llamas? un aplauso Johnny Solano Johnny Solano cuando tú vienes a ver hermana de Manny Solano no lo dudes no lo dudes lo estoy viendo en vivo los adoro ay muy bien gracias mi amor pero cuando me dicen en vivo ¿qué están aquí adentro? no 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 muy bien en directo muy bien bueno pues mira qué bueno rápidamente este circuito de amistad con este programa el mismo golpe Chiqui cuéntame ¿qué es lo que te iba a decir señor? te decía de que la gente me preguntaba que qué es lo que con el Brown pero que la gente lo que dé amor en el Brown no solamente el Brown después de la parada ¿cómo se puso el Brown? después de la parada Chucky como J porque Chucky es J déjame corregirte déjame educarte ven para acá para este lado déjame educarte vamos a traer dale Chucky cuando ya tú estás decidido es que te pueden poner ahí el de Mayita el de sin Mayita con hielo sin hielo he decidido a todos a lo que coja mi güey a lo que coja mi güey a lo que coja el viendo borroso fue oye oye como que se dice en estado de descomposición ya entiendo Dios mío a propósito de Lady tiene una pregunta aquí que quiere manifestar venga Lady usted sabe Don Hoshi que los dominicanos somos muy pintorescos correcto cuando llegamos a estas grandes urbes nos toca como aterrizar un chil a mí me salió un espíritu campesino ayer no sé si a ustedes les ha pasado alguna anécdota chistosa en este viaje que podamos compartir y yo después les voy a decir la mía porque quiero ver si ustedes han pasado más vergüenza que yo ¿cómo es? que quiero saber primero la anécdota de ustedes antes de decir la mía para saber no pero di la tuya Lady di la tuya ay Don Hoshi pues mire lo que yo le voy a decir ayer yo iba pasando de un sitio a otro como no soy de acá no conozco la ubicación los de acá que me ubiquen vamos por un túnel y me dice mi amiga que me conoce de muchos años óyeme pero tú tú no eras claustrofóbica digo yo sí yo soy claustrofóbica ¿por qué tú lo dices? mira ahora mismo estamos en un puente que va en un túnel que está debajo del agua y yo como así sí sí ahora mismo estamos debajo del agua pasa una situación no vamos a joder acá dice ella y yo wow y por qué tú me dices esto en este preciso momento no era para saber simplemente si tú eras claustrofóbica pues Don Hoshi en ese momento llegaron a mi mente todos aquellos momentos de película yo imagínese Santiago era viendo película ¿por qué las películas dicen que el fin del mundo empieza por Nueva York? ay mi madre doble jota que por qué el fin del mundo comienza por Nueva York porque esta es la capital del mundo ya ok ya en ese momento yo en este túnel debajo del agua yo lo que dije me llegó eso concha la estatua de la libertad ahorita se explota esto de agua mamacita pero por qué voy a hacer esto Dios mío mira vamos bueno seguimos aquí estamos en carro café el ambiente está bonito el ambiente está bonito el ambiente está bonito qué lástima que no vamos vamos a conectar vamos a conectar con Sol 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 ya no vamos ya no vamos ya no es mentira no vamos a conectar no vamos a conectar no vamos a conectar no vamos a conectar